Aún no te puedo hacer, estuve caminando por tu barrio de mi barrio y al lugar de tu amor, y al lugar de tu vida, y al lugar de tu vida, y al encontrar que tu cuadra me ha cambiado y en vez de tu muerte, el sol, tu pensada, un amor y un ritmo iluminado todo un gran supermercado de mi amor que quedo de tu rato al amor ¿Dónde está tu mirada del tímido amor? Me preguntaba al ver pasar los charlaríes Me llenando a los cojines Pero olvido tu historia y la mía Tu tímido, tu tímido, tu tímido Tu tímido, tu tímido, tu tímido, tu tímido Soy mío, mi tímido, tu tímido, tu tímido, tu tímido Mi rocí, tu tímido, tu tímido, tu tímido Pero el cabello de luz, quito de la voz Es un remedio de mi autoamor Yo te quise de tantas maneras Yo te quise de veras, tal vez, sin saber El tiempo a ver la mar que arrastra todo Pero yo no a saber de qué modo De que de que se va bien Y me siento con la desesperanza Y el dinero como si no puede que no alcanza El absurdo final en nuestra historia Cemente y desquicio de toda memoria Nada o nada entre nosotros Ha quedado solo un gran supermercado Y ese amor sin para qué Nada o nada entre nosotros Ha quedado solo un gran supermercado Y ese amor sin para qué No, 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 no No, 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 no ¡Aplausos!